¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul. Uno de los intereses del equipo en el anterior mercado de pases estaría muy cerca de regresar a México y no hablamos de Jorge Sánchez, y es que según informa el periodista Paco Arredondo de 2DN, Jorge Rubalcaba, quien estuvo en la carpeta de Cruz Azul para reforzar la zona ofensiva, estará regresando a México después de que el estándar no hiciera válida su cláusula de compra. En concreto, el periodista mencionó que un jugador mexicano más de regreso a Europa, Jorge Rubalcaba, no continuará con el estándar de Liege. Crecieron los rumores de que le había costado trabajo la adaptación en todos los sentidos. Es así como el jugador deberá de regresar a Pumas, que es dueño de su carta, pues en Bélgica no quisieron pagar los casi 7 millones de dólares que pedía Pumas por el jugador. En México, si Cruz Azul vuelve a interesarse por este elemento mexicano, deberá de desembolsar una cantidad superior al valor de su carta, tasada en 400 mil dólares. Se cree que Pumas pediría una cifra cercana a los 4 o 5 millones por su jugador, pues en esa cantidad lo estuvo negociando en el fútbol europeo. De momento, los reportes sobre acercamientos de Cruz Azul por Jorge Rubalcaba se remontan a diciembre del 2023 y por ahora no ha habido nuevos sondeos o interés por el jugador, por lo que Alonso estará valorando otras opciones en el mercado para poder reforzar a Cruz Azul rumbo a la apertura 2024. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.